muy buenas jóvenes bienvenidos aquí a otro nuevo gameplay de Resident Evil 4 y estaremos subiendo el primer gameplay a una resolución de 1080p unos pajaritos ahí ya aparecieron los estos monstruos un poquito bueno parece que no no es por aquí que hay que subir por donde será entonces ah pero que bruto por aquí hay como esos pájaros eso no son igual que el original, estos son peores vamos arriba, aquí estamos no le han preparado, tenemos visita Ramón, deberías llamar a una fumigadora como yo no voy a ser tan pendejo ellos caminaban a pie a Plotón, o lo bueno que ellos Plotón ellos caminaban a pie, mira como no puede pasar por ahí ojo, ahí sí, ahí sí que pasa, la verdad por ahí viene más de más, otra vez como con el mando no puedo mira otro, mira otro, mira otro respiro eso se toma no, pero hay que lo se, hay que lo se que no se acaban hay gente, hay gente que es un plan hay gente, hay gente hay gente, hay gente hay gente ¿Cómo yo puedo? Esa es la emergencia... Llevan allá. Vamos a utilizar. Se mueren de una vez. No, por la gato estaba en el tío. Ven otro, ven otro, ven otro. No, por la gato. 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 Ok, esto es para... No, por la gato. Hay que llegar al otro extremo. No, por la gato. No, por la gato. No, por la gato. Tienes alto ya. Voy, voy, voy. Voy, voy. Un chavo de copas, Dios mío ¡Adiós! Tiene que ser por acá Mira, mira el otro balando ¡Ay, el otro balando ahí! ¡Ay, el otro balando ahí! ¡Ay, el otro balando! ¡Ay, el otro balando! Ok, ya llegamos A ver si le dañamos los oídos Vamos a lo original Aquí estamos Recuerden todo el loot que haga Muy bien, vamos acá entonces Se auxilio ¡Wow! ¡Qué belleza! Vamos allá Habrá un modo de bajar el puente Oh Se quedó atorado Yo creo que a la derecha De aquí Ok Ok, veo otro aquí Tener cuidado aquí ¡Ahí está! ¡Ay, ay, ay! ¡Uuuuuh! ¡Ahora hay dos! Algo grandote Lo vamos a eliminar lo chiquito primero ¡No! ¡No! ¡Nada! ¡No! 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 este tipo de tabai no me tiene hasta las pelotas me va a contar una secundaria no me va a contar otra vez no me va a contar una secundaria me va a contar una secundaria me va a contar una secundaria y 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que pasa? huevado a ver si se vueltea para dar un suelo no, no, no así es que sigilo mi gente este chingo es muy enchaña espero no que se vuelte de pared a este yo le he dado un par de fuertazos a jugar una escuela en ella donde está el otro coño, no, no, no en sube bueno fallece este chingo si se queda quieto yo le doy se mueve, se mueve, se mueve y quita el que hizo este tigre ahora con los movimientos está equivocando al otro, miren no sé, están por ahí, estos tigres si resisten mal como va aquí están con las 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 2 todo esto me parece que lo sogo muchas veces En vLED No me da... ¿Cómo no? Porque yo no se vuelto. ¿Vamos a que se le deparo o que...? No. Bueno, me fuera, me fuera, me sentís a nada. ¡Ay sí! ¡Papá! ¡Eloj! ¡Hijos de que me han detectado! Tengo con la pelota llena otro tíguero. Creo que yo voy a ese ahora. Vamos a usar la jugada maestra. Disnun heco. Tome que la pelota. No. A ver de tao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Leon, para! ¡No te acerques! ¿Estás herida? ¡Cuidado! Por favor, continúa. ¡No! No te resistas, querida. Solo harás que tu sufrimiento sea peor. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Maldito! ¡No me madre! ¡Me... Señor Kennedy. Aquí nos despedimos, señor Kennedy. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No es pico eso! ¡Aberta! Aguanta, Ashley. Te encontraré. Esperemos que sí. Vuelve a la superficie, map actualizado. ¡Gracias! ¿Dónde vamos ella? ¿Dónde vamos ella? ¿Qué paro aquí? ¿Dónde vamos ella? 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 Esos que me iba a palomear ahí. Vamos, dale. Mucho cuidado aquí en el tequino. Me parece que soy preso. Pero por ahí no hay que hacer eso. Un parque raro. No sé cómo debe ser. Un parque raro. Un parque raro. Un parque raro. No, no, no me jodas. No, ya estás en efecto. No, no me jodas. Estamos un poco de recurso nosotros. Bueno, aquí vamos llegando señores. Tuptos de aire. El laboratorio encerrado. Parece que aquí que estén lo... Como que se llaman. No, no, no. 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 Este experimento sea un momento aquí. Esta gente no está bien. No, no. No. Un 하는 возможноير 2. Un asesor para después de la torre, se va a perder un perro, después del laboratorio, pues ella. Un ascensor. ¿No tiene corriente? Me ha faltado un panel, una mañana a ver. Está lleno. Estamos llenos. Ahora se ponen las puentes de aquí. Le va a la hora. Recursos. Recursos. A la hora normal. ¡Oh, Dios mío! Ya se, ya se para que recibe eso. No hay gente. No hay gente que se para que parte la hora. Está muy buena. No hay gente que va a encontrar. ¡Suscríbete! Ya sabe donde hay que agarrarlo A ver si se explota con el covete Echa whisky Tengo que entrar al techo ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está el ascenso? ¡Suscríbete! 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 Que ap� le DA, considera**** ¡Vale! ¡Aquí estáis un momento! ¡Aquí estáis un momento! ¡Vamos a recescarme! El chaleco está a la por fin paz y tranquilidad. Mis condolencias a tu señor Compré un cohete y se sale de eso Al fin y al cabo me funcionó la estrategia Compré un cohete y se sale de eso Dejame ver que es o... Ego maquina No, Blonda, no lo hiciste tan emocionante Vamos a ver cuando estamos acá Blonda, buscar la solución más rápida y segura ¿Quedó bueno o no? Ay, Pablo No hay ni... No va a ser suficiente Lardos metálicos No hay ni... No hay ni... No hay ni... a esta parte le hicieron igualita que la original de esta parte de aquí a la si misma voy a hacer el show no sólo sólo Chuntame cagarte Vamos a recargar todo Ganadas cagaron Ahí hay una Munición 84 Dardos Metálicos Dardos Metálicos X6 No, a ver Por que que es evidente Minas Avesivas No, no, no No No, no 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 Miserable corderito Tu sufrimiento cesará Tal y como ha cesado el de nuestra moda ir Quien acaba de unirse a nosotros en comunión Y ahora es de nuestra carne De nuestra sangre Mi fiel discípulo le mostrará el camino Vella, otorga a estos niños perdidos la salvación Como te sé El Krauser El Krauser Te haré un descuento Ese lo hice era muy fácil No se si exportó Gracias por ver el video Gracias por ver el video Yiorgio Questo va a ser solo Te arrak suave No se bassino Enrique 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 precision